Acompañamos una jornada de capacitación para los periodistas de Valledupar, realizada por la concesionaria Ruta del Sol y Consol. En esta oportunidad quisimos también extender esta jornada a los periodistas de Valledupar para poder darles mayores insumos y herramientas de comunicación que les permita realizar mejor sus labores diarias de comunicar e informar a la comunidad. Los temas principales fueron la redacción, la ortografía y la forma adecuada de transmitir la información desde los diferentes medios de comunicación. El taller que se desarrolló hoy con los periodistas fue un taller de actualización. Pude ver por la reacción de las personas que hacía falta que hay muchas normas, algunas muy antiguas dictadas en el 52, pero otras mucho más recientes que son del 2010 que deben ser asimiladas poco a poco pero finalmente asimiladas por quienes escriben y quienes hablan en radio y en televisión para que haya esa unidad que necesite el idioma, que se maneje el idioma con los mismos criterios de corrección en todas partes del mundo. 35 periodistas asistieron a esta actividad que busca formar y mejorar la labor periodística de quienes se desempeñan en los medios de comunicación. La capacitación permanente debe ser una responsabilidad de todos los periodistas, de todos los comunicadores. Nosotros manejamos un bien público que es la información, que es la comunicación. Hoy estamos haciendo una parada en algo que nosotros creemos que somos ducho y que todos lo sabemos, pero nos hemos dado cuenta que tenemos falencias en la manera de construir, de construir párrafos, de dirigirnos a las personas que nos leen y que nos escuchan. Y hoy hemos tenido una oportunidad maravillosa con una persona que es muy experimentada y sabia en esto. Fueron, creo que, 12 reglas de oro que a partir de hoy pondremos en práctica como algo maravilloso para interiorizar, para capacitarse, para ser cada día mejores profesionales y todo esto por ustedes. Para la concesionaria Ruta del Sol y para Consol es importante que los periodistas se actualicen y cualifiquen su manera de informar porque esto finalmente beneficia a las audiencias.